Empuja, empuja, hacia adelante, José, la que es, ajá, ¿te interesa? ¿Qué? 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 ¿Te interesa? Duro, duro, para el frente. Una ayudadita, Huila. Hacia el frente, José. Pero fue el asiento, fue el asiento, Huila, empuja un poquito. Hacia el frente, José. Dale, dale, tú los pies y le echa para atrás. Le echa para atrás. Cruza, cruza. Cruza, cruza, cruza para allá. Dale, dale. Saludo a la cámara. Mira la cámara, diré hola cámara. Hola, tata.